Buenas noches amigos, vamos a hablar un poco de historia, de relaciones entre países y también de cuestiones geopolíticas y geoestratégicas. Os voy a hablar de una relación entre dos países que tienen 380 años, que ni un país ha tradicionado al otro, ni el otro ha tradicionado al otro. Y que esa amistad permanece hoy en día. Os estoy hablando de la relación amistosa de China y España que permanece desde hace 380 años. La relación de las dos potencias económicas del siglo XVI, el imperio español y la China de la dinastía Ming. Unidad, ¿por qué? Por la plata, por el comercio. Allí llegaron los barcos españoles buscando las especias. Las especias de las pimientas, nuez moscada y un montón de cosas más. Y la seda, obviamente. Porque en Europa pues la comida era muy aburrida. Era comida de... no existía las patatas, no existía las manzanas, no existía un montón de cosas. Las cosas que nosotros introducimos en Europa pues un montón de cosas que aquí en Europa no existían. Igual como introducimos en América pues un montón de cosas que allí no existían. Como por ejemplo el cerdo, o el caballo, o la rueda, o la civilización. Porque lo que se encontraron allí los conquistadores eran imperios caníbales. Algunos que estaban en el Neolítico y algunos en la Edad de Piedra. Pero la dinastía Ming no estaba tremendamente avanzada. Cuando llegaron allí los navíos, acordaos que navíos eran buques de guerra. Y los buques españoles, al negociar, con Zipango, así se conocía la China en aquellos años, en 1600, pues los chinos tenían de todo. Ya tenían papel, nosotros hicimos el papel en Europa y en América. Tenían pólvora, tenían de todo. Y entonces, pues cuando el embajador español, la persona que hacía el embajador, ese señor que me mandaría de la frotilla española que llegó allí, pues fue llevado ante el emperador chino. Y le comentaron que sí, que muy bien, todo perfecto, pero que ellos querían comenzar con plata. Con plata. La moneda tenía que ser plata. En gotes de plata. Entonces, el embajador español, bueno, que no mandaba, pues les comentó que él no tenía capacidad para decidir una cosa así. Que solo tenía que decidir su señor. Su señor, ¿quién era? El emperador. El rey de España. El rey de las España. Estuvieron hablando y dijeron, bueno, se contaron cosas uno del otro, lo que hicieron, obviamente. Pero el español le dijo muy claramente que él pertenecía, estaba al servicio de un señor y un rey que tenía un imperio muchísimo más grande que el de él. O sea, el del chino. O sea, el de la dinastía Viena. Que marcaba a todo el mundo. Los chinos ya sabían que el mundo era redondo. Como gesto de buena voluntad, limpiaron el mar de China, de piratas, de todo tipo, japoneses, coreanos, de todos los que están por la zona. Se lo dejaron limpio con una patina y se lo comenzaron. Mientras se estaba negociando el embajador español, pues la flotilla española se estaba hundiendo y le regaló a los esclavos, a los prisioneros. Que los chinos inmediatamente tardaron cero coma en convertirlos en esclavos. Así funcionaban en aquella época esos temas. La relación de las dos potencias económicas del siglo XVI, el imperio español y la china de la dinastía Ming, unidas por la plata. Al cabo de dos años, acordaos que iban a vela, regresó aún más navíos de guerra, más galeones, más parcos, una flota muchísimo más importante. Y los chinos se quedaron asombrados por la cantidad de buques que llegaron allí, de guerra y de carga. Pero se tranquilizaron cuando vieron que empezaban a descargar plata. Los españoles cumplieron su palabra y los chinos también. En 1643, la famosa batalla de Roccoá, inmortalizada en la memoria de España como el ocaso del imperio, puso fin supuestamente a la predominancia militar que España había ostentado en Europa, desde C. Niñola, forzando al rey Felipe IV a ratificar el Tratado de Westfalia en 1648, otro de los considerandos puntos de inflexión en la historia del poderío español para los hermanos de Hispanoamérica. Europa no existía, solo existían los estados pontificios, lo que se lleva hoy en día al Vaticano, Francia y un reino pequeñito que lo utilizaban a su conveniencia tanto España como Francia y allá a la lejanía otro imperio que se llamaba la Rus, Rusia, con capital en Kiev. Rusia fue fundada por Ucrania y por un pueblo llamado la Rus, que no se sabe exactamente quiénes eran. Se creen que eran guerreros o tribus de la Asistema. Para que veáis las cosas como caminan a lo largo de la historia, a lo largo de los años. No existía ningún otro país y después existía otro imperio que era el Imperio Otomano, lo que es la actual Turquía. Curiosamente, apenas un año después de este comentario, que me ha salido ahora, pues curiosamente apenas un año después de la batalla de Rocloá, la dinastía Ming perdía el control de Pekín, que fue conquistado por una confederación de tribus manchúes y mongolas en 1644. Los manchúes borrarían todo rastro de la anterior dinastía y crearía su propia dinastía, la dinastía Qing. China, fiel aliado de España. El presidente chino busca que España sea su puerta a Europa. A Europa y a América. España estrecha lazos con China, exportará más uvas y carne de fe. Jinping visitó España y América Latina buscando aliados en su pugna con Estados Unidos. El presidente de China, Jinping, de visita de Estado en España, hizo unos llamamientos a fortalecer los vínculos de los dos países, ya que aspira a que Madrid sea su puerta a Europa y a América, de cara a la guerra comercial que afronta con Estados Unidos, que está apostando por el proteccionismo. Desde hace una década o dos décadas, China ya es la primera potencia económica y comercial. La bolsa de China es la más importante del mundo, aunque sigamos mirando a Wall Street. Y a la actualidad, China ya es la primera potencia militar del mundo. Esto es un comentario que me ha salido ahora. Así, lo dejó de manifiesto el presidente del gigante asiático en su visita, que realizó nuestro país en sus distintos actos con los reyes, en el Palacio Real, con los presidentes de las Cortes, el Senado y con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncura. Bueno, yo no lo he recibido. Creo que Pedro Sánchez no era presidente. Comentario. El presidente de China, Jinping, dejó el discurso que tenía escrito y se dirigió a los representantes de España. Es decir, a los señores diputados y los señores senadores, que nos dijo las siguientes palabras. Que China y España eran dos países amigos desde siempre. Esto lo recalcó en varias ocasiones. Aquí, si lo queréis consultar, simplemente tenéis que buscar visita oficial de Jinping a España. Venía del G8 o G9 o el G20 y se iba a las Naciones Unidas. Hizo escala más bien. Vais a poder ver que estaba como en su casa. Estaba visitando a la familia. En su intervención ante la sesión solemne de las Cortes Generales, que se celebró en el Senado, Xi hizo un llamamiento a que España y China defendamos juntos la paz, la estabilidad y la prosperidad, en un mundo que hoy sufre una inestabilidad e incertidumbres imprecedentes. Xi pidió colaboración al gobierno español ante la encrucijada abierta entre la liberación mundial y el protecimiento. A ver, si está el comentario y si no hay comentario, sale. O no es comentario. Comentario. Tanto los diversos embajadores, el actual, como el de la época, y como el propio Jinping, pues hacen referencia a un tratado de hace 380 años que se firmó. Un aliado entre China y España a nivel comercial, económico y militar. Según los chinos, que se han cansado de mostrar el tratado, una copia del tratado, Xi Jinping utilizó de origen pues es un tratado de amistad, de colaboración económica, comercial y de defensa mutua, es decir, militar. Pues tanto los embajadores chinos hacen referencia constantemente a este tratado. Y mirad que a China, España, España, en sus problemas, con sus problemas que tiene con Estados Unidos, pues no le hace falta para nada. es una cosa que si tuviésemos políticos de raza, de peso, pues es una cosa para ponerse a pensar. Para resolver la encrucijada, ha manifestado, hace falta la colaboración y la unidad de toda la comunidad internacional para lograr más consensos y más energía positiva. Jinping ya sabía en aquella época, pues hagan unos diez años, Jinping, más o menos, Jinping, ya sabéis mi memoria cómo es, pues él ya sabía que iba a haber, pues, pues, un conflicto entre ellos y Estados Unidos. Como aquí, desde aquí se ha repetido muchas veces, se ha dicho muchas veces, los imperios nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Hay unos que duran más y otros que duran menos. Parece, parece ser, según los observadores y los expertos, que el imperio cringo de Estados Unidos pues está a punto de desaparecer. Esa es la famosa los geopolíticos y los geoestrategias utilizan un eufemismo, es decir, una palabra que significa más o menos lo mismo pero, que no lo dicen con toda la claridad, que se está produciendo un cambio del orden mundial. El jefe del Estado chino se refirió, sin citarlo, a la actitud proteccionista de Estados Unidos y al gobierno de Donald Trump, que choca con el afán expansionista en el ámbito económico de China. de Estados Unidos ha pedido ante la presidenta del Congreso Ana Pastor y del Senado Pío García Escudero que España suba nuevos beldaños. ¿Queréis que la traduzca o no hace falta? Vamos, que tenga lo que tenemos los españoles, lo que se supone que tenemos los españoles, valor, y que sepamos perfectamente quiénes somos, quiénes son sus amigos y quiénes no. y que tengamos memoria y historia quiénes nos han traicionado y quién nunca nos han traicionado. Vamos, que tomemos posición, que no hace falta que nos metamos en Dios, pero que tomemos posición. En su vinculación con China ya ha citado tanto las relaciones económicas como políticas la importancia del turismo cruzado entre ambos países. Antes de su visita al Senado, Jinping ha estado con los reyes en el Palacio Real y con la alcaldesa de Madrid, en aquella época Manuela Carmena, en la Plaza de la Villa, de quien ha recibido la llave de oro de la ciudad. Xi ha expresado su deseo de que esta llave le abra la puerta de Europa. en el Senado Xi Jinping insistió en su propuesta de la nueva ruta de la seda para reforzar las interconexiones y la relación entre China y Europa, un proyecto al que el ejecutivo español no se quiere adhirir y ante el que Europa se muestra en general retricente por la que podría se poner la invasión china del mercado europeo. Pero si ya está, si ya está, si la base logística, nota comentario, no sé si está por aquí, no, no hay, nota comentario, si ya está la base logística de los productos chinos, está en España, principalmente en Madrid y en Valencia. De ahí se distribuye a toda Europa y a toda América. La visita de Estado del presidente chino es de interés capital para el gobierno de España. China es la segunda economía del mundo, en aquella época ya era la primera, pero no lo decía. El mayor productor industrial y su tasa de crecimiento anual lleva años situada por encima del 9%. Podríamos decir perfectísimamente del 19 o del 29 o del 39. Pero cada país dice lo que le interesa decir. Todos le interesa. Tanto Chico como García Escudero han destacado en sus discursos que en el 2018 se producen dos aniversarios cruciales para los dos países. El 40 cumpleaños de la Constitución y el 40 aniversario de la reforma y apertura de China al exterior. También en 1978. 40 años después de estos dos hitos ha resultado ha resaltado ha resaltado el presidente asiático España y China viven uno de los mejores momentos de su historia. Se cierran conmigo. Y tanto acordaos que cada 15 días viene un tren desde Pekín en sin escalas desde Pekín a Madrid lleno de mercancías España es incapaz de devolver ese tren lleno ha sido incapaz que mira que producimos cosas aquí en España aceite aceitunas olivas pero lo mismo uva jamón yo que sé un montón de productos pero somos incapaces de competir con China. En 1978 se produjo también una visita de Estado de los Reyes de España a China como recordó el presidente del Senado un viaje que supuso el inicio de la apertura y la intensificación de las relaciones entre los dos países de Europa y Asia es que son amigos 300 años de amigos más de 300 años de amigos van a ver a la familia y son tratados tanto los unos como los otros cuando vienen lo que pasa es que estamos en las antípodas prácticamente estamos muy lejos bien así dan los planes del Imperio Español para conquistar China con 15.000 soldados ahí sí que hubiéramos mandado tercios la colaboración de Japón se antojaba imprescindible para derrocar a la dinastía Ming el desastre el desastre de la armada invencible obligó a abandonar para siempre el proyecto militar y fue lo mejor que nos pasó fijaos lo que estoy diciendo y fue lo mejor que nos pasó porque hubiera sido un error histórico en varios momentos querían conquistar China no por nada no por tener más territorio si España tenía demasiado sino por controlar las especias y la seda por tener el control absoluto si hubiera equivocado hubiera sido un error tremendo en varios momentos de alineado de Felipe II la monarquía imperial se planteó seriamente la invasión de China para hacerse con la supremacía comercial de la solda ¿veis? a pesar de las grandes dimensiones del imperio celeste los consejeros militares del rey estimaban que el número de soldados necesarios para acometer la campaña serían de unos 15.000 hombres reclutados por todos los rincones de la monarquía hispánica más unos 6.000 japoneses por supuesto los tercios castellanos tenían reservado un papel protagonista en las operaciones donde la tecnología europea y sus prácticas militares debían sufrir la desventaja numérica con lo que hemos contado a los españoles por lo visto los espías españoles desconocían pues que los inventores de la pólvora eran habían sido los chinos por lo tanto sus armas estaban muchísimos sus armas de fuego más avanzadas y que si eran muy grandes y ellos habían visto un trozo de encima igual hubiéramos ganado pero posible yo creo que seguramente hubiéramos perdido si yo prefiero más al desastre de la armada invencible que hubieran hecho esta tremenda la fallida alianza entre Inglaterra y España que pudo cambiar la historia de Europa ¿por qué los catalanes no participaron de las gestas militares del imperio español? Fernando I de Habsburgo el emperador alemán que nació en Alcalá de Henares eso está al ladito al ladito de Madrid desde la conquista de Filipinas por los españoles surgieron distintas expediciones para bordear los límites de China y analizar si era posible acometer una invasión a gran escala en 1572 la corte madrileña ordenó al virrey de Nueva España quien se encargaba de coordinar el tráfico comercial llegado de Filipinas al célebre Galeón de Manila que enviase una expedición para recabar el máximo de información posible sobre China que información podían recabar con lo que los chinos te dejaban ver bastante honor habías tenido en poder entrar a la ciudad por vida que haber intuido al emperador chino detrás de de las cortinas de una seda tremendamente fiel de las cortinas pero en China se ven tan grandes yo dudo dudo en español duda que hubiéramos podido ganarlo hubiéramos ganado un gran enemigo para siempre por eso digo yo que prefiero más que la armada invencible pues pudiéramos tormenta y esto no se produjera el capitán Juan de la isla fue el encargado de dirigir la expedición de tres galeones que además de trazar una cartografía precaria de las costas de China dio permiso a una de barcos chinos para comerciar con filipinas a modo de gesto de buena voluntad que hizo el imperio español pues dejar que los chinos llegaran a las islas filipinas comerciaran con filipinas eso que se hablaban los españoles de viajar más pero también les prohibieron en el mismo tiempo que las filipinas no pasaron se necesitaba más para someter al gigante asiático que un puñado de barcos la muerte de Juan de la isla y la falta de recursos del gobernador de Filipinas huido de Lavazares hizo que el interés de Felipe II por China quedara aparcado durante una temporada junto a la larga lista de planes rocambolescos y qué adjetivos más buenos del imperio y en realidad poco se sabía sobre China como plantearse una operación militar se desconocía todo se conocía un poco de la costa por donde habían llegado los españoles el mar de la China y poco más y lo que los chinos les habían dejado de él porque en todo momento habían sido escoltados por el ejército chino y un europeo en aquella época pasar de ser presidido en China si ahora ya no pasa pues en aquella época muchísimo miedo como ejemplo del desconocimiento sobre las auténticas dimensiones del país Juan Pablo Carrión uno de los conquistadores de Filipinas planteó que con cuatro barcos bien armados se podría realizar un ataque de embargadura pidiendo a cambio ser nombrado almirante del mar del sur ole tu cojo eso es lo que se llama ser atrevido y gozado dijeron que no evidentemente se necesitaba mucho más para someter al gigante asiático al de un puñado de barcos el imperio portugués que más tarde sería anexionado por Felipe II mantenía abiertos puertos comerciales desde principios del siglo XVI en puntos lejanos como Goa Malacca Brasil los Morducas Macao y Nagasaki que había enviado embajadas a varios países de la zona al contrario que la monarquía hispánica que no inició conversaciones diplomáticas con China escuchad bien que no inició conversaciones diplomáticas con China escuchad bien hasta 1574 Estados Unidos no existía era España pero como España si le sobraba algo en la tierra pues era un lugar pues para aventureros para conquistadores para exploradores 1574 desde 1574 realmente es desde cuando tenemos relaciones diplomáticas con China más de 380 años en esas fechas ahí nos estábamos conociendo a ver a ver este cómo es en esas fechas las autoridades de la provincia de Fuihan establecieron contactos con el gobernador de Filipinas reclamando la entrega del pirata Lin Zeng que no dejaba hostigar las costas chinas a cambio de abrir el comercio entre ambas regiones la fuga del pirata esto es una historia muy bonita que muy pocos conocen ahora pues algún youtuber la ha contado pero es una historia muy bonita es una película vamos la fuga del pirata cuando iba a ser entregado y la muerte del gobernador Guido de la bazares enterraron bruscamente las conversaciones el nuevo gobernador Francisco de Sede era más partidado de la vía armada para extender el cristianismo por el país y propuso un plan de impresión libre bien no ha salido a la historia pues resulta que Filipina era constantemente atacada por piratas japoneses samurái cuando llegó el galeón de Manila que no iba solo obviamente iba escoltado por varios buques de línea es decir por varios buques de guerra pues cuando llegaron se encontraron una Manila devastada había sido pues atacada saqueada por pirata japonesi por donde salieron por ahí y fueron de franceses se encontraron con 7 juncos con 7 buques de guerra japoneses y una base de piratas y un campamento de piratas y las atacaron las atacaron a los españoles les dijeron si os preguntáis alguna vez quien ganaría si un soldado español no un soldado de un tercio sino un soldado normal y corriente español un infante español o un samurái pues ahí está la respuesta salieron huyendo los que sobrevivieron y llegaron al emperador en Japón muertos de miedo y le contaron una película que les había salido una serpiente de dentro del mar y casi se lo sabía con él pues bueno anécdota esto es historia anécdota aparte sigamos en una carta dirigida al consejo de las indias en 1576 Sante pedía un contingente de 5.000 hombres recultados entre los miles de 21 herederos que deambulaban por Perú y Nueva España en busca de los tesoros que suponían escondidos por el norte el gobernador consideraba que la población china era incapaz de organizar una defensa firme para proteger las amplias reservas de metales que supuestamente guardaban de los ciudadanos del país como veis no tenía ni punitera idea de China ni punitera idea de China China era un estado estructurado que tenía su ejército tenía sus ejércitos y ellos vieron lo que vieron un país inmenso y relativamente pues pocos soldados lo que no sabían es que a dos días pues te llegaba un ejército pues a lo mejor de 50.000 soldados y que al mes o a los 15 días te llegaba otro ejército a lo mejor de 100.000 soldados y que al mes te llegaría un soldado con varios ejércitos o de 50.000 soldados cada uno por lo tanto los españoles hubieran cometido el error de subir y después hubieran venido los chinos a visitarnos a devolvernos la visita no obstante el rey pospuso este proyecto a la espera de recabar mayor información de China por lo menos teníamos un rey inteligente para lo cual recomendaba por el momento el estresamiento de lazos comerciales la anexión de Portugal impulsa el proyecto el acceso de Felipe II al trono de Portugal en el año 1580 volvió a poner sobre la anexa la posibilidad de invadir China usando la plaza portuguesa de Macao a solo tres días de navegación de Macao ¿creéis que los chinos no se hubieran dado cuenta de que se está acumulando una flota y que allí empiezan a llegar soldados? ¿creéis que en Macao no había chinos? si son chinos ¿creéis que no hay espías? que no había espías en la época pues claro que se hubieran dado ventas que se hubiera dado tiempo más que de sobra que cuando hubieran llegado los españoles les hubieran dicho sorpresa todos los barcos hundidos y todos espados y ahora vamos a visitar a vuestro rey por eso comentario de antes tan aventurado y tan atrevido y tan osado que antes si bien la presencia lusa en Asia había abierto para los hermanos norteamericanos lusos son portugueses lusa es portugueses había abierto la puerta de los misioneros españoles para evangelizar China también permitió a las autoridades chinas que se hicieran con armas europeas vendidas por los portugueses lo que los portugueses y los españoles sabían es que los chinos tenían armas más avanzadas que los que teníamos nosotros de entrada pesaban y se recargaban la anexión de Portugal dio un fuerte impulso a los planes imperiales y terminó con intercambio de material militar Gonzalo Lorronquillo sucesor del gobernador Sande bueno me tiene que salir me sale un comentario lo tengo que ir siempre hay militares con gente de armas que lo que quiere es guerra 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 y siempre hay militares que dicen paz 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 pues aquí por lo visto pasaba la vida González Rontillo sucesor del gobernador Sande presentó un plan mucho más realista para llevar a cabo la conquista que se alimentaba en la información recabada por una embajada encabezada por el jesuita Alfonso Sánchez que fue retenida por las autoridades cantonesas cansadas de las intromisiones españolas de su país vamos ya los habían pillado y estaban hartos de los chinos esto es un comentario estaban ya hartos hartos de las ideas para esa época la dinastía Mitz ya sabía perfectamente lo que le arrendaba por la cabeza al famoso rey español el emperador español conquistarlo y entonces ya no eran tan bien listos de lo que pasa de lo que pasa la jesuita la jesuita elevaba el número de soldados necesarios hasta los 15.000 e insistía en los muchos recursos que se podían sacar de la campaña por su parte el primer obispo de Manila Domingo de Salazar justificaba el uso de las armas contra China por los numerosos agravios provocados por el imperio jesuita agravios pocos quienes lo que no se habían destinguido quienes iban eran los japoneses los chinos no los chinos comerciaban los japoneses pirateaban la diferencia es notable mientras los castellanos debían acometer un ataque a través de fujian los soldados portugueses lo harían por la provincia de Guangdong además de la fuerza hispanolusa se contaba con el apoyo de 6.000 nativos filipinos y el recorrupamiento de 6.000 japoneses un país historialmente enemistado con China que había ofrecido tropas para la ocasión pero este plan para Invergina nunca abandonó el escritorio de Felipe II puesto que el respeto a los intereses portugueses se impuso y la orden nunca fue aprobada el desastre de la llamada armada invencible acabó definitivamente con el proyecto salvo por alguna vaga propuesta en tiempos de Felipe III y obligó al imperio español a conformarse con mantener relaciones comerciales con el gigante asiático lo cual no era poco de hecho teníamos la exclusiva la exclusiva de la seda la exclusiva de habitado que se comerciaba con China el comercio entre Macao y Manila se indicificó aunque oficialmente estaba prohibido y productos como la seda tejidos ambas alfombras etc comenzaron a llegar a Pariyan de Manila a su vez la influencia china en la sociedad de Manila creció y sus puertos se llenaron de habitantes procedentes de este país coincidiendo con la llegada de los portugueses y los españoles la escasez de plata en China empujó a los habitantes a incrementar en estos años los contactos comerciales con los europeos incluso con Japón China y España relaciones España República Popular China la relación China-España hacen referencia a las relaciones entre la República Popular China y el Reino de España las relaciones diplomáticas fueron establecidas formalmente en 1973 China es el mayor socio comercial de España fuera de la Unión Europea y su principal socio económico y comercial en Asia y también ¿por qué no decirlo? nuestro banquero nos presta dinero de bajo mano prácticamente ya me lo devolveréis cuando podáis y así lo tratamos Santiago y así lo tratamos el primer contacto entre China y España se produjo en el siglo XVI entre la Bienastía Ming y la Capitanía General de la Filipina por aquel entonces los españoles en Manila planeaban conquistar China sin embargo el proyecto no llegó a recibir la aprobación oficial de la red Felipe II cuando el pirata chino Lian Hong atacó Manila en 1574 los funcionarios de la provincia de Fujian estaban dispuestos a permitir que los españoles establecieran un puerto comercial en una isla del sur de Chamien a cambio de la captura de Lianion sin embargo el gobernador de Filipinas no respondió favorablemente y la oferta quedó en nada cuando Lian Hong escapó de Món para España era más importante pues el comercio que tenía con China que el pirata si lo cazaban lo cazarían si no tampoco iban a buscarlo en 1598 los funcionarios cantones permitieron que España comerciaran en el piñar un puerto en el delta del río Perla Cerca de Macao los portugueses en Macao reaccionaron violentamente y expulsaron a los españoles del área en un sector que nos llevamos muy bien y nos quiere decir que compartas tu trozo de carne tanto la dinastía King como España mantuvieron relaciones diplomáticas posteriormente en 1927 se firmó fijaos el salto que hemos dado se firmó un tratado de reconocimiento extraterritorial entre el reino de España y el gobierno nacional socialista Chang Kise el consul general de España en el Sahai fue también ministro prenipulenciario en China tras el primer contacto directo entre el ministro español de exteriores Gregorio López Bravo y el viceministro de exteriores chino Chao Wang Huao en un ejercicio de Real Política en octubre de 1972 las relaciones diplomáticas entre la República Popular de China y la España franquista comenzaron formalmente de forma efectiva a partir del 9 de marzo de 1979 vamos a pararnos sobre la Real Política ¿qué es la Real Política? lo dice el nombre Política Real si tú sales beneficiado de una relación de una relación si las dos partes salen beneficiadas muy beneficiadas pues te importa un pepino que en España haya un régimen fascista y que en China haya un régimen comunista Santiago Feijó Charlatán de la radio y de la televisión eso es la Real Política si a ti te beneficia y a la otra parte también pues te importa un pito de qué pie coger eso se llama la Real Política o la Política Real o ser muy prácticos para la gente de aquí China buscó aumentar un número de alguien pues eso lo hizo Franco Franco hizo Franco en 1973 y China un país fascista y un país comunista mira quizás es porque en ambos países hay tremendo papel que pone que somos amigos y aliados desde hace 380 años incluso más China busca oficialmente desde esa época pero un poquito más China buscaba aumentar el número de aliados arrebatados a la República de China Tehuán mientras que el régimen franquista perseguía la homologación en el resto de países europeos y occidentales ya estamos tenemos un montón de cosas en común tanto China como España lo que estamos es muy lejos España fue sede de la Expo 2008 en la cual participó China mientras que China fue la sede de la Expo en 2010 en la cual España poseía un pabellón es decir que participó España sin embargo escuchas hablar a los políticos que hay hoy en día y no tienen ni puñetera idea de lo que es la real política la política real la real política ni tienen ni idea de que lo que tienes que hacer tu obligación como político es buscar lo mejor para tu país coño se lo entendió Franco y los descendientes de Magosetum y aquí yo hablo de mi país de España y los que hay ahora sois incapaces de entenderlo porque pone comunista un país que nunca te ha tradicionado que te presta toda la ayuda que necesites y más que va a ser el nuevo amo y señor del mundo y te vas a poner de enemigo de en contra de es que sois burros pero burros a más no poder pero burros de verdad relaciones bilaterales visita de Jinping a Madrid en 1918 el primer embajador español en la república popular china fue Ángel Sainbridge mientras que el primer embajador chino en España fue Chen Chaoyang al 13 de noviembre de 2005 el presidente chino Hua Jin Tao y su esposa Liu Yao Yunqing realizaron una visita de estado a España a casa de su familia Zhu Xin Tao señaló que España tiene una larga historia y una cultura espléndida y el pueblo español ha hecho contribuciones destacadas al progreso de la civilización humana lo sabrán ellos y los intercambios amistosos entre los pueblos de China y España se han consolidado continuamente la cooperación económica y la comercial ha logrado resultados fructíferos desde el establecimiento de relaciones diplomáticas hace 32 años China otorga gran importancia al desarrollo de las relaciones con España y está dispuesta a profundizar aún más y la cooperación bilateral de beneficio mutuo aquí está hablando sin decirlo del tema americano ya en aquella época el volumen de comercio entre ambos países ha crecido de forma considerable en los últimos años en 1916 España importó a China por valor de 25.661 millones de euros y exportó 6.227 millones la balanza es a favor de China pero es que China tiene mucho más que ofrecer que España eso sí y encima construye rápido y barato malo pero también construye muy bien para 2018 China se convirtió en el sexto mayor socio comercial de España desde 2020 España mantiene un alto grado de preocupación y valoración positiva del acuerdo comercial China y Unión Europea ya estamos con la Unión Europea ¿qué pinta la Unión Europea entre la relación entre España me pregunto yo entre España entre la relación bilateral entre España y China prestando mucha atención a la protección de la marca de los productos relacionados con España que entran en el mercado China yo sigo preguntándome ¿qué pinta la Unión Europea sobre las relaciones bilaterales entre España y otro país esto es una de las cosas que tenemos que hacernos mirar así mismo España se ha convertido en uno de los países más populares para los inversores chinos y no tenemos más por las leyes tan tontas que tenemos de hecho China es el mayor país exportador para España en Asia los brazos chinos españoles han mantenido un impulso de desarrollo sólido y estable ambos países conmemorarán el 50 aniversario de sus relaciones diplomáticas 50 50 sería la última vez que lo hicisteis ¿no? porque han habido por lo menos que yo haya que yo haya podido ver por ahí por lo menos 5 o 6 pero para mí que más valor tiene todos es el primero que pone las cosas por su nombre inmultadilla pero en España no lo encontramos oye que curioso ambos países conmemoran los 50 aniversarios de sus relaciones diplomáticas en 2023 considerado como el año de la cultura y el turismo chino-españa a fin de mejorar el entendimiento mutuo y la amistad entre los dos pueblos buscando intensificar los intercambios culturales entre las civilizaciones con una larga historia además de promover la apertura de los institutos cervantes en China y sepáis que en la actualidad todos los alumnos todos los niños y todos los alumnos chinos como primera lengua extranjera estudian el español la estrategia de la diplomacia española para afianzar el apoyo ¿ahí eso decía? ¿ahí eso decía? pregunto, ¿eh? de la diplomacia española para afianzar el apoyo financiero en las inversiones de China convertida ya en la segunda potencia mundial es muy acertada al igual que lo es en el esfuerzo para reforzar las buenas relaciones políticas entre ambos países pero comentad ¿qué me sale ahora? encontrad el documento sacad desempolvadlo hacéis una fotocopia y vais a ver que todo eso está firmado desde hace 380 años está firmado si no lo encontráis te divido en una copia la copia española que se quedó la dinastía Ming que la van a sacar los chinos inmediatamente la relación de las dos potencias económicas del siglo XVI el imperio español y la china de la dinastía Ming conidas por la plata y esto y esto está repetido ya me he extrañado a mí que fuese tan largo ya me he extrañado a mí que fuese tan largo perdonad pero creo que estaba haciendo dos o tres cosas a la vez las empresas españolas han encontrado en China un aliado en el cual expandir sus negocios a la par de un destino preferente para su internalización si queréis que os diga la verdad China no necesita nada tiene de todo y encima lo tiene en abundancia construyen muy bien muy bien muy bien muy rápido muy bien y muy rápido tienen cantidades de dinero pero brutales que se lo pregunten a la policía española que han pillado vagones de trenes llenos de billetes de 500 euros estamos hablando de vagones de trenes de ese famoso tren en el entorno tan cambiante como el actual la seguridad jurídica resulta vital para poder realizar con éxito este proceso en Jeyton trabajamos para brindar asesoramiento legal a nuestros clientes asegurando la protección jurídica de las inversiones de intereses en el exterior en especial en la ciudad de Asia y Jeyton hace además de puente con América Latina colaborando por medio de nuestras alianzas en la salvaguardia de los intereses económicos de los clientes chinos en este continente reservando las ventajas de la vinculación con España que un inglés tenga que proteger a un español manda huevos y que tenga que ser el valedor y el que haga el trabajo para China y para España manda huevos ¿dónde hemos llegado? ¿dónde hemos llegado? cada vez cada vez somos más incompetentes ¿dónde hemos llegado? a finales del siglo XIX el proceso llegó a su cuento cuando los mayores potencias comerciales de la época abandonaron el sistema monetario bimetálico plata barra oro y adoptaron el estándar oro el mundo de la edad moderna había funcionado mediante un sistema de contrapeso con la economía global en que el impiede español productor del 80% de la plata mundial estaba estrictamente aunque indirectamente ligado a un cliente fundamental el imperio min ese sistema de contrapeso hizo posible que las tres zonas del mundo entrasen en un triángulo comercial entre Iberoamérica Europa y Asia creando el primer sistema económico global basado en la plata y bien os comentaré que curiosamente tanto el imperio español como el imperio en la dinastía colapsaron al mismo tiempo curioso como mínimo curioso y hasta aquí a ver si alguien escucha esto deberíamos dejarnos de dejarnos trasnochadas y situar a España bien situada la famosa real política que he mencionado antes la política real todos los especialistas dicen o expertos como queráis llamarlos dicen que el enfrentamiento directo entre Estados Unidos y China es inevitable y aquí viene lo más interesante la mayoría de los expertos del mundo dicen dos cosas principalmente dicen más pero tampoco lo voy a contar todo porque si nosotros sería interminable la segunda que en una hipotética barra segura guerra entre China y Estados Unidos Estados Unidos no va a poder ganar a China por lo tanto el nuevo imperio mundial será China y el nuevo orden mundial será el que imponga China y comentario y os dejo una preguntita ¿no creéis que si China y España siempre desde hace 380 años unos cuantos más se han llevado bien si China jamás ha delisionado a España ¿España debería replantearse su política exterior? ¿Todos sabéis a quién me estoy refiriendo? Pues claro pero claro para esto hace falta una cosa muy importante políticos de raza y ahora os dejo otra pregunta para que me dediquéis ¿España los tiene? ¿España los tiene? soy tu amigo Garcés os deseo a todos que tengáis muchísima salud os mando un saludo muy grande desde Valencia España y nada pues mañana más Dios bendiga a todos hasta mañana ¿No? ¿No? ¿No?